De no suspender la propaganda del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, se cancelará la consulta ciudadana, declaró el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Uriel Pérez García. Luego de que el Consejo General del IEPCO aprobó en sesión extraordinaria un exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que suspenda la publicidad y la construcción del Centro Cultural y de Convenciones, Pérez García detalló que esto se acordó con la finalidad de establecer un periodo de reflexión de dos días para que la población razone su opinión. Tengo entendido que en unos minutos ya se estará notificando al titular del Ejecutivo respecto al acuerdo que fue aprobado, que es precisamente este exhorto, este llamado, y también nosotros como Comisión de Educación Cívica y Mecanismos de Participación Ciudadana, igual en la sesión que tenemos programada para hoy, estamos fijando como punto de acuerdo, como punto de acuerdo establecer un periodo de reflexión en el cual se prohíbe todo tipo de difusión y en radio y televisión al respecto de cualquiera de las partes para que la ciudadanía pueda tener por lo menos el día de mañana, viernes 2 de octubre y el sábado 3, como dos días de reflexión para que puedan ellos razonar su opinión que emitirán el próximo domingo 4. Respecto a las expresiones de los vecinos inconformes por la consulta, el consejero explicó que no se podrá hacer nada en contra de estas opiniones, ya que esto sería cortar la libertad de expresión. Se hace a través del consejo general, sin embargo ya se habían girado diferentes oficios al gobierno del estado para que pudiera atender estos puntos, entonces me parece que no es tardío porque al final de cuentas el exhorto deriva de toda una serie de pasos, de alineamientos y de oficios que se habían girado y en el sentido de que no se han atendido en su totalidad se decide ya hacer este exhorto. Me parece que estamos a tiempo, puesto que como ya lo señalé también, los ciudadanos deben tener este periodo de reflexión. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.